Ya volvemos a Inexplicable. Cuando Todd dejó Egipto, creó la gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti, colocó en ella la tabla esmeralda y señaló guardias para sus secretos. El grupo particular de sacerdotes que portaban las tablas emigraron al sur de América, en donde encontraron una raza floreciente, los mayas, quienes le recordaban mucho de la sabiduría antigua. ¿Pero de qué habla la tabla esmeralda? Vamos a conocer su contenido. Pero vamos a centrarnos en la tabla esmeralda en sí. Primero, ¿cómo es la tabla esmeralda? Aparentemente la tabla esmeralda es una piedra de unos 30 centímetros de ancho por unos 45 centímetros de alto. Debe tener un espesor de unos 4 centímetros. Posiblemente fuese una enorme y rara esmeralda. Quizás un jade o incluso una malaquita de grandes dimensiones. La gran pregunta, después de cómo era la tabla esmeralda, es ¿qué es lo que decía esa tabla esmeralda? Como he dicho antes, en su contenido se encuentra la esencia del funcionamiento del universo y de todas las cosas que son contenidas en él. En resumidas cuentas, es la síntesis del saber. A partir de este punto comienza la sabiduría y toda la ciencia que conocemos. Es un texto breve, no penséis que es muy largo. Vamos a ver una de las múltiples traducciones que existen de la tabla esmeralda. Dice lo siguiente. Verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios de la unidad. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento la lleva en su vientre y su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo eterno. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Prepara la tierra, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así obtendrás la gloria en el mundo eterno y la oscuridad saldrá de ti de una vez por todas. Esto tiene más virtud que la virtud misma porque controlar todas las cosas sutiles y penetrar en todas las cosas sólidas un gran prodigio es. De este modo fue el mundo creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es lo que hoy el llamado Hermes Trimegistro que soy yo dice y poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido. El problema es que al parecer Hermes Trismegisto es una legendaria combinación del dios griego Hermes y el egipcio Thoth. Mítico o no, es el supuesto autor de varias obras alquímicas, ocultistas y teológicas eleanas. Entre ellas la tabla esmeralda donde plasmó su firma en piedra verde. Su nombre significa Hermes, el tres veces grande, pues según concluyó el italiano Marsilio Ficino, uno de los más grandes filósofos humanistas de los principios del renacimiento. El presunto autor de la tabla era el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey. Sin embargo, él mismo dice que se debe a que posee tres partes de la sabiduría, alquimia, astrología y teurgia. Pero además, en la tabla esmeralda dice que posee los secretos del sol. Y pon mucha atención a la siguiente información. Los primeros habitantes del Perú, concretamente del imperio azteca, fueron aquellos que idearon y pensaron que la religión más apropiada era la religión solar, una antigua tradición que venía de lejos. Lo cierto es que Quetzalcóatl, el fundador de los aztecas, tampoco hacía sacrificios de sangre. Que Quetzalcóatl hacía sólo sacrificios de frutas y flores que entregaba al dios sol. Posteriormente, los aztecas degeneraron en una religión absolutamente sangrienta y hacían múltiples sacrificios de sangre de animales, bestias y humanos. Algo bastante terrible. Como vemos, las religiones parece que se van corrompiendo y degenerando hasta convertirse en algo totalmente distinto a su esencia. Pero vamos a continuar, porque es curioso, ya que esa adoración al sol tenía como máximo exponente una fiesta que se llamaba Ra-Mi. Ra nos recuerda al dios sol. Pero vamos a continuar hablando sobre esta extraña y antigua tradición o religión solar, que al parecer ha sido pisoteada por todas las grandes culturas y las grandes religiones que han dominado el planeta. El Egipto predinástico, en concretamente hasta la dinastía XVIII aproximadamente, existía una religión pura y simple. Una religión muy sencillita. En aquella religión su principal dios era el sol, al que adoraban con frutas y flores. También. Como vemos, existe un nexo. Sudamérica, Francia, Egipto. Frutas y flores. Posteriormente, esta religión fue degenerando y pasaron a ser procesados como grandes sacerdotes a los hombres más poderosos de las tierras de Egipto. Aquellos empezaron a difundir la idea del miedo y el temor a todos sus ciudadanos y crearon un elenco de dioses de todo tipo. Múltiples dioses menores y dioses como el dios de la luna, el dios del sol. Crearon y deformaron esos principales o esos primeros preceptos que tenían como religión solar para utilizarla para sus propios fines, como suele ocurrir y como posiblemente ocurre en la actualidad para la mayoría de las grandes religiones. Pero vamos a centrarnos porque, al parecer, hubo un faraón, concretamente Tugmosis III, quien se dio cuenta de toda esta maniobra y del poder que tenían los sacerdotes con respecto a su imperio egipcio y decidió, si bien es cierto, entregarles una adoración pública hacia aquellos dioses menores, Tugmosis III tenía una extraña pericción por un dios cuyo nombre era Amón. Atón. Atón. El dios Atón. Un dios que aprendió a procesar y respetar, así como venerar, en la llamada Heliópolis o ciudad del sol. Digamos que secretamente se reafirmaba en su idea del dios solar y públicamente para mantener contentos a esos sacerdotes y mantener el reino en paz y evitarse todo tipo de conspiraciones, pues pretendía continuar con ese culto de Amón-Ra al cual continuaban o al cual estaban adscritos todas aquellas personas que pertenecían a la casta de los sacerdotes, por entonces muy poderosos. Pero no fue hasta el año 1350 aproximadamente antes de Cristo, cuando se produjo una gran revolución en Egipto. Y es que apareció un faraón, concretamente Amenhotep IV, quien decidió dar un golpe de timón a la antigua religión de Amón-Ra, que había sido distorsionada desde la religión original solar, había sido adoptada por aquellos hombres poderosos y había sido secuestrada para fines, por supuesto, lucrativos y de todo tipo. Y este hombre, Amenhotep, Amenhotep IV, después de que murió su padre, Amenhotep III, en el 1350 aproximadamente, fue educado también en la Heliópolis, como Tumosis III. Recibió los llamados misterios secretos, ¿sabes qué palabra? Misterios secretos del Sol, o así es como ellos lo expresaban. Decían que el Sol, Akenatón, que así se llamaba Amenhotep III IV, que por entonces se cambió de nombre, pero Amenhotep IV decía que el Sol era el único Dios existente, con mayos curas, utilizado en este término, era el Dios que ellos concebían como divinidad única absoluta, con lo cual destruyó todos los dioses que anteriormente existían para crear lo que se fue la figura o la primera figura del monoteísmo antiguo, una recuperación de las primeras enseñanzas ancestrales que recibieron las primeras culturas que se sentaron y aflorecieron en el Nilo. Thoth era el escriba de los dioses, así que recopiló en su libro toda la sabiduría. Vamos a una pausa comercial y al regresar te contamos cómo se ha vengado cuando descubren los secretos de su libro.